Hoy es un día muy importante para nuestra Facultad. Hoy inauguramos nuestra semana en la Facultad. A continuación, unas palabras de honor y de bienvenida al cargo del representante de nuestra Universidad, el Magíster William Cortés. Sus palmas, por favor. Que esta semana sea de intensa actividad académica, de actividad científica que nos permita reflexionar sobre los problemas que tiene la carrera. El condor de los Andes despertó con la luz de un feliz amanecer. El condor de los Andes despertó con la luz de un feliz amanecer. El condor de los Andes despertó con la luz de un feliz amanecer. El condor de los Andes despertó con la luz de un feliz amanecer. El condor de los Andes despertó con la luz de un feliz amanecer.